Las plataformas sociales en el capítulo van a quedar fortalecidas en cuanto a que vamos a salir de aquí con un planteamiento claro de trabajo para el próximo sexenio. En el momento que desde el POI, mañana cuando trabajemos el PEPSI, vayamos viendo un poco cuáles son las líneas de acción a nivel educativo pastoral, pues realmente eso nos va a servir a nosotros para elaborar nuestros planes estratégicos para el futuro en todas las dimensiones, en el trabajo con los muchachos, en el trabajo con los equipos educativos, con los educadores, especialmente todo lo que tiene que ver con el ayudarlos a ser y a crecer desde la dimensión cristiana también a ellos y de alguna manera en cuanto a tener, esperemos un poco más claro nuestro horizonte a nivel de funcionamiento, de estructura, de organización, aunque son cosas que tendremos que ir viendo durante este tiempo. Es un trabajo que a nosotros también nos ayuda, nos fortalece y que nos ayuda a ir creciendo.